¿Qué tal amigos? A tiempo.tv los saluda Ángel Molina como todos los días desde Palacio Nacional para llevarles los puntos más importantes de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos este viernes con información muy importante y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer detalles sobre este ataque que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, este ciberataque mediante el cual se filtraron diferentes documentos. Esto por parte del grupo de hackers, activistas, guacamaya. La información se dio a conocer el día de ayer por parte del periodista Carlos Loret de Mola. En tanto, pues el presidente reconoció esta filtración y señaló que, bueno, toda esta información que se dio a conocer es parte del dominio público. Así lo dijo el presidente. Escuchemos. Aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información. Bueno, también importante comentar que la información filtrada no solamente daba conocer detalles sobre las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino es que también se filtró información en torno al estado de salud del presidente. Y es que, bueno, se dio a conocer que padece gota además de los detalles del cateterismo al que fue sometido a principios del 2022. Pero también importante dar a conocer que esta información contenía detalles sobre el traslado del presidente al Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Esto, bueno, en donde se le diagnosticó una angina inestable de alto riesgo. También es importante señalar que este diagnóstico, este traslado, se dio durante un evento público que se estaba realizando en Palenque, Chiapas. Escuchemos qué es lo que dijo el mandatario. La ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron en un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo. En este sentido, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, al reconocer dichas afecciones a su salud, aseguró que está siendo atendido y que, pues bueno, prácticamente minimizó esta filtración de información. Dijo que está muy bien atendido, por lo tanto, pues bueno, contestó de manera hasta cierto punto irónica y graciosa al proyectar en el Salón Tesorería un fragmento de la canción No Me Quiso, el Ejército de Chicoche. Veamos. En la sangre un 99% de alcohol y un 92% también de colesterol, como mil quinientas veinte piedras en cada riñón y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. Ya en otros temas se le preguntó al presidente si es que Rafael Marín Mollinedo, pues actual coordinador del corredor interoceánico, estaría dejando su cargo para ahora ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al respecto, pues bueno, el presidente contestó entre risas que le tiene aprecio y cariño a este funcionario, sin embargo, no negó ni confirmó dicha información. Veamos. Mi compañero, hermano, que viene desde hace muchos años con nosotros en la lucha, desde el 88 y siempre ha estado apoyándonos. Por eso lo invitamos, él es el coordinador de todo lo que es el plan transsísmico y ha avanzado bastante el plan. Voy a eso. Finalmente, el presidente adelantó que el próximo lunes será la presentación del plan antiinflacionario. Esto, pues bueno, acudirán empresarios de diferentes sectores, representantes de 24 productos de la canasta básica. Esto, pues para dar a conocer cómo es que controlarán los precios de estos productos. De la misma forma, el presidente reiteró que confía en el compromiso de productores de maíz. En tanto, representantes de Maseca y Minza, quienes ayudarán a fijar el precio de la tortilla hasta mediados del 2023. Eso ayuda. Estamos también impulsando la producción y se tiene este compromiso de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz. Incluso estamos buscando la posibilidad de que baje. Y pues bueno amigos, esa fue la información. Recuerden que yo soy Ángel Molina y continúen informándose aquí en Atiempo.tv Excelente fin de semana.